Tu amor me cayó del cielo, como gota de rocío Mientras que yo me quemaba, con el vapor de mi estío Mi vida no soportaba, ya casi que no aguantaba La furia de un solo navío Solitario me arrastraba y agonizante buscaba La tolda de un amorío Yo era el que me la pasaba Trasnochando el caserío Llorando mientras cantaba Hasta quedarme randío Pero una fiel madrugada Tu amor llegó a mi ventana Como un lejano tañillo Tan sereno, suave y manso Metiéndose en mi remanso Como la espuma del río Música Hoy que tu amor soberano Vino a llenar mi vacío Ya no me agobia el verano Ni en las noches siento frío Que acometan vendavales con vientos descomunables Que yo acepto el desafío Al mundo reto contigo Te ha ido al astro, soy tu amigo Confía en mi que en ti confío En resumen mi cariño Te lo he entregado al mío Puro como alma de niño Siembra en él tu señorío Para que cuando amanezca Se funda y refortalezca Tu tierno amor junto al mío Y que no desaparezca Después que crezca Como la espuma del río Música Música